¿Cómo se ha avanzado en la agenda de seguridad? ¿Cómo se ha avanzado en la agenda de seguridad? ¿Cómo se ha avanzado en la agenda de seguridad? ¿Cómo se ha avanzado en la agenda de seguridad? ¿Cómo se ha avanzado en la agenda de seguridad? ¿Cómo se ha avanzado en la agenda de seguridad? ¿Cómo se ha avanzado en la agenda? Muchas felicidades a todos.